Déjame decirle que esta tarde se lleva a cabo la audiencia de César N. y Sean Ángel Alejandro N. por el feminicidio de la joven Monserrat Juárez, quien fue asesinada en un departamento de la alcaldía Miguel Hidalgo el pasado viernes. Mario Torres, tú sigues la historia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Gracias. Buenas tardes. Poco antes de las 12.30 del día, llegaron los padres de la joven Monserrat, el señor Armando Juárez y su esposa, la señora Rosicela Gómez, para ser presentes en esta audiencia, la cual inició cerca del mediodía, en donde fue una audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Posteriormente, ya para ese momento, nos encontramos en la etapa de la audiencia inicial de imputación, en donde el Ministerio Público está presentando las pruebas, o va a presentar las pruebas, en las que determinará la presunta responsabilidad del señor César N. y su hijo, Sean Ángel Alejandro N., en el caso del feminicidio de la joven Monserrat. También comentarte que, junto con los padres, llegó un grupo de feministas, un colectivo que está apoyando a los familiares, y están aquí presentes lanzando manifestaciones en favor de que se haga justicia en el caso de Monserrat. Estamos aquí en espera de que termine la audiencia para saber qué es lo que determina el juez de control en este caso, Enrique. Sí, todavía hay muchas preguntas que responder en ese caso. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento. Gracias.